Abajo la dictadura, no más despotismo cruel, el ejemplo de Boitel, nos ilumina y respalda, tan brutal cruz en la espalda, Cuba no carga otra vez. Sigue cantando, rompe el silencio, para toda la vida, libertad, Cuba aclama y reclama libertad. Libertad, libertad, basta ya de injusticia y maldad, libertad, libertad, Cuba aclama y reclama libertad.